¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal tenemos sesión del test server con este bebé que ven a mis espaldas me ha gustado de verdad que el primer robot que digo que el diseño se parece tanto es como el Fafnir Corrupt de verdad que este diseñador se la está botando no sé si el mismo se tomó alguna medicina que le explotó la creatividad pero en verdad que me ha encantado fíjense cómo se ve ya en el juego bastante bastante bien eso no son gráficos hd así que en hd se debe ver mucho mejor pero mi celular es bueno de gente pobre y de verdad que así como se ve me ha encantado déjame tu opinión del diseño un mini nodens bastante bastante bonito estas son las características facción yandy y bueno ahí hay una pequeña explicación lo que nos interesa la habilidad el robot que se vincula con un aliado no es como el nodens el nodens tiene tres vínculos este va a tener un solo vínculo pero escucha todas las bonificaciones se vincula a un aliado específicos y le otorga distintas bonificaciones una proporción de reparación por segundo y aumento de velocidad daño y defensa oh my cost pero cuánto va a ser el impacto bueno en el tercer ver no decía ningún tipo de porcentaje específico eso es normal gente eso es normal porque es el primer tercer ver por allí vi algunas estadísticas pero no sé si sean las verdaderas y si tú sabes las estadísticas verdaderas déjalo en un comentario para yo leerte ok velocidad daño y defensa eso vuelve a este robot el mejor de soporte no sé porque el mender de verdad que es una vaina loca en liga experto así que hay que testearlo gente hay que testear esto en el juego porque hay drones hay demasiadas cosas que van a amplificar el desempeño de lo nuevo sí ok fíjense que pues hay el único detallito es que el vínculo puede romperse si el robot se aleja del aliado y pasa demasiado tiempo bueno ese detallito hay que tenerlo en cuenta de verdad que esta es mi primera impresión no fue la primera batalla ojo porque la gente se iba a salir a ampliar y luego se iban para su casa y no hacían pues la partida completa esta fue la partida digamos que más decente fíjate el vínculo lo que me parece achetado del robot es el tiempo de recarga y el tiempo que en sí dura la habilidad que dura bastante si fíjate ahí más o menos el tiempo de recarga ahí lo puedes ver de verdad que eso me parece un poco como muy corto cinco segundos y está bastante bastante jodida la cosa si acá estoy probando estas armas las nuevas las que son teledirigidas bueno las que van a ser para los mancos como quien dice lo único que me gustó a estas armas después que lo lo testé fíjense que ahí hice vínculo con el blitz y supuestamente le di más velocidad así y un poquito ahí de aumento de bonificación de daño y defensa bueno lo que me gustó a estas armas gente es que prácticamente escuchen bien esto prácticamente no vas a fallarles jamás al faznir jamás le vas a fallar al faznir a veces tiene mucha velocidad pero con estas armas no le vas a fallar si viene de frente tiene por detrás bueno si va a estar encima tuyo sí que sí pues como todo pero fíjense que no le va a fallar al faznir así que le doy un 10 ya con eso me gustaron las armas así sean de mancos me han gustado porque quizás sea la forma del juego de balancear a este robot sabemos que el juego hace balances directos que son los nerfeos y los bufeos y también hace este tipo de balance sacando cosas nuevas que van en cuncia de la meta déjame los comentarios si piensan lo mismo que estas armas van a ser las indicadas para perseguir ojo no tan solo al faznir porque yo no lo probé con rompe escudo porque bueno realmente no habían drones así que no le vi necesidad de ponerme eso en el test server pero como rompe escudo debe funcionar mil veces mejor y si hay mucho orochi le colocaría anti sigilo gente por allí dicen que va a venir pues un piloto de anti sigilo hay que esperar si eso sea cierto totalmente pero ya con esas dos opciones el que pri aparte de soporte se va a volver un asesino de faznir y un asesino de orochi dependiendo de cómo lo vas a enfocar en tu hangar ya pues después de jugar este test server de verdad que estas armas me gustaban por eso ya los orochis que van y se esconden rápidamente le vas a poder hacer daño fíjate le vas a poder hacer daño detrás de un edificio escondidos lo malo es que bueno también la gente va a hacer lo que yo estoy haciendo esconderse y dispararte doblando las balas pero bueno todo tiene un precio y yo pienso que pues este precio puede frenar la meta de orochi y de faznir en general el que me ha gustado no lo sentí tan chetado así pero sí que si va a estar muy bueno si no lo sentí chetado porque hace vínculo con un solo aliado si con uno solo ya eso es algo más balanceado y el que a pesar de que está nivel 8 no tiene tanta velocidad de verdad que hay que esperar cuando termine de salir realmente en el evento cuando termine de salir hay que testearlo para ver cómo queda pero en particular me ha gustado mucho algo que tienes que tener en cuenta es que que puede activar la habilidad y darse a sí mismo esos bonificaciones esas bonificaciones de velocidad de defensa y aumento de daño porque bueno lo testé y me apareció bastante bien si yo trataba en este gameplay testear como ustedes ven no trate de enfocarme tanto en ganar pero a la final pues saqué el super saiyajin y di el todo por el todo para no perder la batalla aquí al principio les voy a ser sinceros que no hice mayor esfuerzo para ganar simplemente quería que ustedes vieran cómo funcionaban las armas esperemos gente que estas armas no hagan tanto daño porque he allí el otro problema yo sentí y les voy a ser sincero yo sentí que hacían mucho daño de verdad que hacían mucho daño pero se quedaban sin munición bastante rápido entonces mi temor sería cómo va a ser el daño verdadero cuando esté a nivel mk3 y cómo va a ser el daño cuando terminemos de colocarle drone con 70 por ciento más de daño nuclear amplifier etcétera etcétera que lo vuelve bastante bastante letal a estas armas pobre de verdad les digo pobre del fafnir si estas armas quedan de 500 metros porque vas a poder hacerle bastante counter si obviamente que el fafnir se va a poder defender porque la meta actual es de escadí si y la escadí de 600 metros fíjense acá le estoy aplicando a ese man que estaba cambiando allí le estoy aplicando el enlace el vínculo y pueden ustedes mismos testear cuánta durabilidad o cuánta defensa le puedo dar de verdad que en ese aspecto si les digo que funciona extremadamente bien da bastante tú sientes que el enemigo aguanta la pera allí porque no lo testé bastante en varias batallas allí así que bueno de verdad que en esa parte funciona bien obviamente que aquí le lanzaron como 10 bulabas y lo iban a destrozar porque bueno no sé el charanga 800 metros porque te tienes que acercar a los enemigos de 500 pero bueno cada quien juega como sea la cuestión es que este robot está muy bueno ojalá que no le aumenten las estadísticas ya que si aumentan las estadísticas y da demasiada defensa demasiado daño prácticamente va a ser muy difícil matar a ciertos robots cuando tengan soporte del nuevo que pre déjame tu opinión como lo ves a mí me gustó mucho bueno ya para finalizar la batalla está a punto ya de terminar este mapa y la paleta de color que han escogido de verdad que me gusta los tonos son agradables a la vista el único detalle que sentí no sé ustedes si se dan cuenta es que ciertos edificios allí han aumentado de tamaño por lo cual algunos titanes se van a poder esconder mucho más fácil si ejemplo acá se podía esconder todo el mundo sí pero ese ese edificio que estaba por allá donde yo estaba antes que me mataron de verdad que es un poco más pequeño y lo sentí un poco más grande y esto que están aquí atrás también lo sentí de un tamaño más pequeño pero no sé si son cosas mías gente no sé si son cosas mías porque bueno uno a veces piensa que esos cambios son este edificio lo siento un poco más pequeño porque el Artur prácticamente quedaba allí a tope pero ahora este titán queda allí a tope y estos edificios son los que siento un poco más altos no estoy seguro de eso déjame en los comentarios si estoy equivocado porque puede ser que hubo más bien un cambio de volumen si el edificio cambió de volumen y yo me imaginé eso pero bueno todas las partidas prácticamente fueron en este mapa de verdad que pues estuvo bien la cosa allí allí estábamos probando la nueva nave nodriza pero se las voy a traer en otro vídeo porque no me enfoque en eso realmente estaba con el hype del del kepri y de estas armas nuevas a ver cómo iban a afectar en la cuestión de daños y que tanto daño van a hacer porque sea nivel 8 ojos a nivel 8 hacen daño es que al mk3 tienen que hacer muchísimo daño son los detalles que les puedo dar gente ya aquí al final fue cuando saqué el super saiyajin con mi titán favoritos y bueno le le dimos un poquito dije de amor a estos enemigos este titán si se preguntan le coloque dos canina reactor y dos anti sigilo porque acá en el tercero en la gente se puso mucha gente se puso el orochi y bueno de verdad que tenías el chance de ponerte dos orochi y la gente se puso bastante canzona con el orochi y con 700 metros antes sigilo podías hacerle frente desde muy lejos a los benditos orochi si fíjense que pues hubo gente que se fue hubo gente que se quedó lastimosamente los terceros pasa eso es muy común que la gente abandone partidas pero digamos que pudimos cumplir el objetivo que fue mostrarles al que pri gente en verdad que esto a mí me ha encantado se los va a poner una vez más el diseño del que pri porque particularmente me ha encantado este diseño gente que me ha encantado fíjense otra vez acá este diseño se ve hermoso sí o no me despido gente y si llegaste hasta acá ojito vamos a regalar cinco armas de titanes se llaman basilisk sí que son las armas pesadas como quien dice la alfa que tiene efecto corrosivo ojo tienes chance de participar hasta el día vamos a ver miércoles 19 que tienes que hacer ojo deja un comentario y muy debajo de tu comentario deja tu idea y tu plataforma y le añades un corazoncito de color lila para saber que vistes el vídeo hasta el final se les quiere gente nos vemos en un próximo episodio bye bye